Música 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 Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fue mucho el atento Y donde está mi gente Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, ¡lego!